Hoy no más, vamos a bailar los frijoles Los frijoles bailan, se llama, para ustedes Vayan que están en casita ¿Cómo se baila acá por la capital? ¿Cómo se baila acá por la capital? Saludos para la capital de Flores, Ruiz En especial para nuestra prima Ivana Nicole Y sigue, sigue, sigue siendo la gran dinastía para ustedes Lo que no bailaba, chiquita No bailaba, chiquita, sigue siendo la gran dinastía para la capital de Flores, Ruiz Ándale Raúl Hernán Seguimos, seguimos, semeándole más de los demás para ustedes Ándale, Betty, hasta Indianápolis Para la capital de Flores y los niños del peluche Se baila, se baila Saludos para Don Calvino, Salomalda Saludos para Don Calvino de la Santa Vamos a continuar Compadre Pablo Reyes Allá por la Coluna de Victoria Ese torito que traigo, lo traigo desde este pago Lo tengo desde este pago Ese torito que traigo Y lo vengo manteniendo con cascaritas de mango Ese torito que traigo, lo traigo desde este pago Lázalo 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 que se te fue Échame tu brazo de alma que nunca te olvidaré Lázalo 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 que se te va Échame tu brazo de alma si me tienes voluntad Ese torito que traigo, lo traigo desde Jalapa Lo traigo desde Jalapa Ese torito que traigo Y lo vengo manteniendo con cura soporracha Ese torito que traigo, lo traigo desde Jalapa Lázalo 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 que se te fue Échame tu brazo de alma que nunca te olvidaré Lázalo 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 que se te va Échame tu brazo de alma si me tienes voluntad Lázalo 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 que se te fue Échame tu brazo de alma que nunca te olvidaré Lázalo 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 Regresamos